Uno de los temas ricos, sabrosos, para complacer a la gente que nos acompaña se llama y se titula Llévame contigo, para el cárcel al Pai Eche Cosme y la cumbia ¡Gracias! ¡Échale sabor! ¡Quieren, quieren, quieren, quieren! ¡Quieren, quieren, quieren! Sonido Constelación 82 Para Reina, canalitos Cris, van a hablar a la niña de los ojos bonitos San José del Rincón, Paquitos de la 16, el Thunder, San Miguel del Molochán Angelitos, ¿tú soy con quién? Si yo de ti me enamoré, aquella es la primera vez, siempre adicto, a las que me detenimentan, decir un amor dulce, la mujer, la organización activa, su luz que se la propresente, toda la vida la le, si un día me faltan, lo corrosan, esto, y te sabrán mi corazón, el Skymer, Angelitos, Toluca, la unión doble T, Toluca y Tlaxcala, por otro amor ¡Ajá! La hermosa Bere, Gabriel Chamaco, Duque y Leche, NDC de Choraca ¡Llévame contigo! Santa María del Monte Activo, CNSH Lévame en tu corazón Lévame en tu corazón Canto Domingo, Canto Domingo, Guzmán ¡Ixtra Cuesta! Amor, 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 amor Corleón Góndano Corleón Góndano Corleón Góndano Canto Domingo, Góndano Corleón Góndano Gre been Mostrosan Reyes como las changas, sabrosos como el Samurai Hoy contigo Angelitos Plus Él es Carmen con el sello de la casa Toluca, Carnalitos, Super Freddy, bienvenido San Miguel, Almoloyan, Angelitos Plus Carnalitos, Cruz, Mariano y Luis Jair Toda la banda Perrona, Núñez, Quince Carmona pa'l famoso Churro Su sonido Constelación 82 Toda la vida en el rey Si yo de ti me enamoré La hermana del sonido era panalquita el cerebro Primera vez Don Luquita, la vida, San José del Rincón Ya que eres tú, la mujer Los perros de guerra Que yo soñé Bateritas cibernéticas Si un día me faltaba El predictor Usted sabrá en mi corazón No permití El predictor no es que me dame gracias De nuestro amor Por otro amor Esta música y el sabor de los reyes Los meros meros perros De San José Las Villas Laquitas de la Matita 16 Yo de ti me enamoré Aquella es la primera vez Vengan los vaguitos de la Matita 16 Angelito Chimaya La banda chingona Canalitos Chris Chaqueño Sosar Angelito Chimaya Si un día me falta tu amor Estos sonido Constelación 82 No permití Organiza sanitarios Nuestro amor El mil ocho pedón El mil ocho pedón El labo un sello perrón parejo Por otro amor Por otro amor Sonido Constelación 82 Para el César y su gran amor Los bros de espiranda Y el pinche Ulises Llévame conmigo Llévame La pequeña y negra Niña cotizada San Pablito Llévame Raiser Angelito Chimaya El Bore Llévame en tu corazón El famoso Quinto Llévame Bore que Angelito Chimaya Rezo Llévame en tu corazón Y apresenta en esa Con tu perotación Lleva Gachorras 81 Echale sabor Es la música y el sabor de los reyes Tarzana Stimotius Jorido Jersey Dolores Delgo Echale sabor Hay que con sabor Tiene con sabor Jorido 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 Sonido Constelación 82 Jorido Saludos al Cabeza de Bolillo A Certean Gis de alto nivel Carnalitos Cruz Mariana y Lusha Y Llave a meter sopas maluchas En el Cabeza de Bolillo Chicos No los reyes del sabor Hay en Hidalgo El César y su gran amor En Ash Los brazos Miranda Siempre dando de que hablar Tachitos de las 16 Sensación Monsai Si yo de ti me enamoré Aquellos que hice Me di cuenta Que eres tú La mujer Para tus seguidores La organización Inarios Que yo soy Alguien Pinocho Betón Está vuelto en tú Si el día me falta tu amor Quizás algún otro chingón Paraná en el Méndez No permita No desprela Angelitos Este que lo hace Por otro amor Oye que sabor Vas y 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 Toda la banda de este nivel Hay presente siempre Que no le reyes Llevame Contigo Llevame en tu corazón Todos los amantes Del sabor Son mueres de esta Llevame contigo Toda la banda Estos amantes Del monte Llevame corazón Vaya apoyando En el de esos celulares Contigo Llevame en tu corazón Chupetón el pilar El tabo Llevame contigo Llevame en tu corazón Vas y Vas y Vas y Sello Perro Puentadeo Y su amor dulce San Josecito Carmona Niños que hice Gracias 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 Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Gracias Gracias Para el travieso